...que traje especialmente para estrenar aquí en Puerto Rico. Es una canción que yo quiero muchísimo, pues no es de mi autoría precisamente. Es un autor argentino que ha tenido grandes éxitos en el repertorio, supongamos, de Luis Miguel y de mucha otra gente. Este muchacho argentino escribió una canción que me la hizo a medida. Puesto que habla de Buenos Aires, habla del amor en Buenos Aires. Y habla de mi barrio, donde yo nací. Un barrio tan especial, un barrio con una profunda raíz de tango. Un barrio donde tú caminas y puedes ver los días de sol sobre el puente o los puentes. Los pintores, muchas veces los grupos de muchachos con guitarras. Es un barrio donde la bohemia se respira. Como se respira el olor a las glicinas, que no sé si las conocen, son unas flores muy hermosas. Que crecen en las enredaderas y en los patios. Donde tenemos un terraplén, donde pasa el tren y debajo gritábamos para que se cumplieran nuestros deseos de muchachos pobres. Ese terraplén donde la gran poeta Homero Manzi lo nombró y lo inmortalizó en letras como el tango sur. Maestro, de todo eso les quiero contar. Pues es un poco que me quiero llevar a Puerto Rico a Valentín Alcina. Acompáñenme, por favor. Maestro. El amor es libre, libre como el viento. Que reposa libre, sin tener secretos. Es como un racimo de maduras uvas que se saborea y que no se apura. Y me importa poco lo que están hablando, porque no preciso de ningún contrato para amar me alcanza. Con que estés conmigo y saberlo mucho, que te necesito hoy, ven a cominar. Buenos Aires tiene hoy un sol primadral. Y aquel señor pondrá en su tela al pintar todo el paisaje de tus ojos y tu mirar. Ven a caminar la bohemia simple de una calle que arraba. Con que Homero aún espera todo el terrable, al caer la tarde con un pájaro en la voz. Igual que este amor, igual que este amor. Y te amo tanto, como a las glicinas, de los viejos patios, de mi puente al cielo. Como amé a los años tiernos de la infancia, donde solo un sueño ya era una esperanza. Y ven a caminar, buenos aires tiene hoy un sol primadral. Y aquel señor pondrá en su tela al pintar todo el paisaje de tus ojos y tu andar. Ven a caminar, ven a caminar. Ven a caminar, la bohemia simple de una calle que arraba. Con que Homero aún espera todo el terrable, al morir la tarde con un pájaro en la voz. Igual que este amor, ves, igual que este amor. Igual que este amor Igual que este amor ¡Ven a caminar! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ven! 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 Para ustedes Gracias por venir conmigo Gracias Ya que estamos sentados Ya que han venido No rompamos este clima de tanto amor maestro Ya, por favor, ya